Bueno muchachas, bienvenidos a otro capítulo de Cluster Track, el juego de los camiones que nos hace volar, ¿de acuerdo? A ver, lo primero que voy a hacer es mirar las habilidades, a ver si tengo algo para comprar. Tengo 41.000 puntazos, a ver, ¿puedo obtener alguna habilidad nueva? ¿Esta cuánto vale? 15.000, 25.000, un jetpack, oh, qué guay, un jetpack, ¿no? ¿Esto qué es? Let the player levitate, oh, levitation, 30.000 puntos, hostia, ¿puedes comprar algo de eso, no? Y el graphing hook, por 40.000 podría comprar un gancho y me tiro. Vale, pues vamos poco a poco, esto de dejar caer un camión no me mola tanto, el doble salto está muy bien, pero me gustaría un jetpack, un jetpack, tío, para volar. Jetpack, let the player levitate, levitar, bueno, jetpack mola más, ¿no? Vamos a probar el jetpack, venga, va. Ahí está, y lo vamos a activar, el jetpack, el jetpack y congelar el tiempo, perfecto, pues venga, vamos allá. ¿Qué es lo que nos tocaba? Hola, hola, se ha vuelto loco. ¿Qué es lo que nos tocaba? Campaña, nos tocaba el ancient world. Vamos a ver de qué va, ok, al turrón. Vale, hold. Vale, esto es el jetpack, ¿lo habéis visto, no? Lo pulso y wow, y vuelo. Y se recarga con el tiempo, pero no ha sido muy buena idea usarlo ahora. Vale, vamos al jetpack cuando tengamos que usarlo. Ahora mismo vamos a hacer tonto. Pa, 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 la musiquita. Vale, vale, sin problema. Sin problema. Vale, el jetpack aquí nos va a venir que te cagas. Congelamos el tiempo y... ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Cabrones! ¡Ah! ¡Mierda! Me han gustado mal el salto, joder. Le puede pasar a cualquiera, le puede pasar a cualquiera. ¡No, no, 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 no. Empezamos bien. Venga, vale. Ale, hop, ale, hop, ale, hop. ¿Ale, hop no era una tienda? No, estoy patrocinado, repito. ¡Mierda! Ese último salto que me pasó últimamente, que lo estoy haciendo fatal. ¡Uepa, uepa! ¡Yeeh! ¡Hija! ¡Hija! Eh, oye, ese último salto no me está gustando, eh. Venga, 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 pa, 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 pa. Ahora sí. Ahora sí. No la vayas a cagar. No la vayas a cagar. Y no la vayas a cagar. ¡Guau! Vale. Seguramente tenga que correr. Espérate, espérate, espérate. ¡No, no, 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 no! Jackpack. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡No! 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 Y es el primero. Venga, venga, venga. ¡Pero tío, se cae encima! ¡No, no, 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 no! El Jackpack no me gusta tanto como la... El doble salto, ahora que me estoy dando cuenta, eh. Sí, el Jackpack te permite algunas tonterías. Pero no te permite otras... Es que tarda en reaccionar. Si estás cayendo muy fuerte, tarda en reaccionar. ¿Ves? ¿Ves? El doble salto te permite reaccionar en el aire mejor, tío. ¡Wow! ¡Uy, lo que acabo de hacer ahí! ¡Uy, lo que acabo de hacer ahí! ¡Oh! 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 ¡Oh, el Jackpack, como le estoy cogiendo el truco! ¡Ah! ¡Dios! ¡Lo habéis visto! ¡Casi, casi! ¡Vámonos, niños! ¡Wow! ¡Más puntacos! ¡Oh! ¡Pero, tío! El Jackpack no me... No es nada preciso, eh. ¡Mierda! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Wow! ¡Vale! No sé por qué el primer salto me estaba costando mucho, tío. ¡Wow! Y aquí me voy a quedar. Hasta luego. ¡Ah! ¡Go! ¡Cabrones! Lo que me ha costado pasa en el primero. ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! Que ahí mandan ganó. En el primer nivel ya. ¡Vale! ¡No! ¡No! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Vale! Vamos a usar la cámara lenta un poquito. ¡Ah! Le doy un toque a la cámara lenta. ¿Y ya se queda la cámara lenta usándose todo el rato? ¡Tío! Eh... En serio. No puede ser tan primer difícil. Tan primer difícil. Ya no sé ni hablar. Ya no sé ni hablar. ¡Vale! Este mundo me parece a mí que me va a traer de cabeza, tío. Sí, sí. Pítame, cabrón. Este mundo me va a traer de cabeza porque... Ah, vale. Con un salto natural ya podría hacerlo. ¡No, no! ¡Vayáis! ¡No vayáis! ¡No vayáis! ¡No vayáis! ¡Mierda! ¡Uh! ¡Ah! Joder, es esquivando columnas todo el rato. Tengo que correr más que ellos. ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Casi, casi, casi! Es cortito este nivel, ¿eh? Es cortito este nivel, pero matón. ¡Vale! ¡No, no, no, no! Tengo que saltar en los laterales de los camiones, tío. ¡No! ¡Oh! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Oh! ¡Lo conseguí! ¡Vale, vale! ¡Jackpack! ¡Más cámara lenta! ¡No! ¡Jackpack! ¡Jackpack! ¡Cataplá! ¡Cataplá! ¡Estoy en el primero! ¡Ah, vale! ¡Que es una trampa! ¡Es una trampa! ¡Y cabrones! Es una trampa, lo habéis visto, ¿no? Se van saltando. Por eso me da tiempo a llegar primero. Porque es posarme en uno de estos, vale, tengo que posarme en uno de esos y seguir saltando pa'lante. Pues ya sé lo que voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer lo que voy a hacer. Ya sé lo que voy a hacer. Os lo habéis imaginado, ¿no? ¡Tres, dos, uno! ¡Wuuh! ¡He tomado el camino corto, macho! ¡Tapa trampa ellos, pa' trampa yo! ¡Vamos allá! ¡Hostia, tú! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡En la cabeza! Vale, pues, otra vez el mismo truco. ¡Y el pack! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí el jetpack! ¡Hostia, que cae más! ¡Que cae más! ¡Que cae más! ¡Que cae más! ¡No sé! Vale, con el jetpack... Si vemos en la salida, hay que lanzarse a por ella. ¡Ye, ye, 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 ye! ¡No! Vale, bueno, 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 bueno. Pero ahí estaba, ahí estaba la cosa. Ahí estaba la cosa. ¡Ahí estaba la cosa! ¡Oh! ¡Bien! ¿Eso qué? Veo cosas moverse al fondo. ¿Qué son esas cosas? ¡Yoooo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Prepárate para correr! ¡Ah, no, 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 no! ¡Era una trampa, era una trampa, era una trampa! ¡Ah! ¡Era una trampa! ¡Era más lo contrario, cabrón! ¡Ya no me va a salir igual ni de coña! ¡Yea! ¡Mierda! Pero casi, 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 ¿eh? Vale, no parece... No parece que nos vaya a costar mucho. No parece que nos vaya a costar mucho. No parece que nos vaya a costar mucho. ¡Ah! No parece que nos vaya a costar mucho, pero... Ahí ya nos está costando, ¿eh? ¡Me machaco las piernas contra el suelo! Vale, me falta, está claro, que me falta el doble salto, tío. Lo he hecho muchísimo de menos. El pegarle otra hostia al espacio y saltar como... ¡Como Dios! Vale. Vale, y aquí era una trampa, clarísimo. Clarísimamente. Vale. ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Oh! ¡Buah! ¿Qué es esto? Vamos a ver. Let's investigate the track. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! Vale, 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 vale. Bueno, 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 bueno. Aquí todo el rato trampas. Aquí todo el rato trampas. Todo el rato trampas. Todo el rato trampas. ¡Mierda! Me la han colado. ¿He apuntado bien? Sí. Vale. 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 Otra vez más, joder. Y una vez más. ¡Oh! Vale, salgo. ¡No! Se me han cogido el culo niveles que no tienes ni idea. Se me han cogido todo el esfintaco. Lo tengo ahora metido para adentro como un calcetín vuelto del revés. Vale, lo tengo. Se está moviendo el suelo, ¿verdad? Sí, se está moviendo el suelo. Se está moviendo el suelo. Porque, claro, es una cosa que dices tú. Bueno, pues... Lo noto, ¿no? Buah, tío. Cómo se raya esto, ¿no? ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Tío! ¡Al final! Dale, dale, dale. Dale toda la potencia ahí. Ahí, muy rico. Riquísimo. ¡No, no, no, no! Venga, venga, venga. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Venga, a la mierda. ¡Oh! ¡Qué cabrones! ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¡No, no, no, no! Pero... Ah, vale, vale, vale. Camión lateral, camión lateral, camión lateral. ¿Es que sí? Vale, no llego. No llego, pero... Por ahí está la cosa. ¡Ah! ¡Qué malo que el último momentito! Vale, vale, vale. Lo veis, ¿no? Lo veis, ¿no? Como al rollo, ¿no? Lo veis como al rollo. Vale, 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 vale. Ah, vale. Y aquí se repite la historia. ¿Para dónde? Para el otro lado. No, era para el otro, era para la izquierda. Siempre para la izquierda. Siempre hacia la izquierda. Pa, pa, para, pa, 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 pa. ¡Ah! ¡Entra, cabrón! ¡Ah! Es la frustración la que habla, ¿eh? No soy yo. Vale. 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 Y un único camión, cabrón. Y entro. Me ha acabado de quedar todo loco. Vale. Aquí no me sitúo yo. No me sitúo. No me sitúo. No sé dónde tengo que ir. No sé dónde tengo que ir. ¡Ah! Tiene un boquete a la piedra, tío. ¿Lo habéis visto? Hay camiones que no los aplaza. ¿Qué camión es? ¿Será el cuarto? Vamos a ver, pero... ¿Esto es viable o qué? ¿Tengo que dejar que aplace a unos pocos y no aplace a algún otro? ¿En serio? O sea, ¿cómo hago eso? ¿Me tengo que meter por aquí? Ah, es un boquete hacia abajo, tú. Vale, hay un boquete hacia abajo. Vale. Corriendo. 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 Casi, ¿eh? Casi. 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 Vale. Otro igual. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¿A dónde tenía que ir? No sé a dónde tengo que ir. ¡Ah, la salida está hacia atrás de una trampa! ¡Ajá! ¡Eh! ¡Riders of the Lost Track! ¡Ah! Lo he conseguido. Y el siguiente será... ¡Tío, cómo mola el siguiente, ¿no? ¡Guau! Bueno, chavales, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado. Dale un super like, una super suscripción. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo de Cluster Track. ¡Tened cuidadito! 9,000 suscríbete, 9,000 suscríbete, 9,000 suscríbete, 9,000 suscríbete, 9,000 suscríbete, 9,000 suscríbete, 9,000 suscríbete.